El mismo de multiplicación está asociado por un instrumento físico a las observaciones astronómicas, pero es posible que también tuviera significado olífico. Eso no se puede descartar. En los observatorios también aparecen elementos como las barras diagonales y los puntos, que parecen aludir a observaciones o a cálculo. Eso es un observatorio astronómico, de un codice mixteca. Esto es Maya. Aquí vemos otro operador matemático, que es como una corriente de agua que aparece detrás de ciertos números y que no se ha descifrado. Realmente no se sabe qué significa esa corriente de agua, pero sólo en ciertos números, en ciertas cuentas. Esto no creo que sea muy difícil de descifrar, es un asunto de prestarle atención. Lo que sí se ha podido descifrar es el saldo rojo. Los números en rojo están restando, o completan ciclo, o indican un déficit. El número rojo de los códices mayas, por lo menos, que es donde aparece, representa cantidades negativas. Luego, el sólo expresar una cantidad en rojos, indica que la estoy restando. ¿Bien? O que es un número, en este caso de días, que falta para llegar a la cantidad en negro. Eso, definitivamente, el rojo es un signo operador. Bueno, ya les mencioné la bolsa, que aparece como emblema de totalidad, aparece en todas partes de anáhuac. La siguiente, por favor. Otro operador que se ha descifrado bien es este signo, que es una raya con dos puntos. Es el glifo de división. Lo ven aquí, acá, junto con uno que aparece de multiplicación. O acá. Esto es una elaboración de esto, básicamente. El glifo de división, no sólo se ha descifrado, sino que tiene, se sabe su nombre y todo, se llamaba Kimi en Nahuatl, en Maya, y Miki en Nahuatl. Dime. ¿También es un observatorio, ese? ¿Es un observatorio? Claro, sí, sí. Este glifo es, de hecho, el único operador matemático mesoamericano, que es, aparte del saldo rojo, el único que se conoce así, con total exactitud. Ustedes se están dando cuenta de que ese glifo es similar al que se usaba antiguamente, al que se usaba en Europa y al que usaban los árabes hindúes. Y esto, pues, llama la atención. Por lo siguiente, este glifo describe las operaciones, esto describe las operaciones correspondientes en un tablero de cálculo con cifras que tienen estructura. Pero no en un sistema que todavía no tiene orden y cuyas cantidades están escritas con signos caprichosos, como era el hindú antes de que surgiera el sistema. En otras palabras, en Asia no encontramos, en el viejo mundo no encontramos ninguna constelación de motivos culturales que permita el surgimiento de estos signos desde el punto de vista matemático. Eso solo lo encontramos en Mesoamérica, porque en Mesoamérica existía el tablero, existían los órdenes, existía la cifra con estructura. Y existía además el glifo, sin duda ninguna, es un asunto arqueológico, no es un asunto de deducción. Mi impresión, a ver si hay algo más, sí, fíjense que la suma se expresa así, ordenando en forma de torre y comparando estas torres en lo horizontal, respetando escrupulosamente los órdenes, aglutinando todo eso y sintetizando si bien acaso. Bien, la síntesis es vertical. La multiplicación se expresa con barra diagonal y sumatoria también diagonal, contraria. La recta pues es una extracción simple y la división, para la próxima clase les quiero hacer una división más compleja. Extraía hoy una división de varias cantidades en el divisor, pero eso sí requeriría por lo menos unos 15 minutos completos para terminar. Pero ustedes van a ver que la división consiste en esto, comparar cantidades a través de una diagonal que baja. Eso es la división. En otras palabras, el glifo de división o de descomposición, el glifo miquistli, aparece en contexto y es explicable. Los demás aparecen fuera de contexto pero también son explicables. Y todo ese paquete aparece junto con el concepto de orden, posposición y el cero, de pronto en el viejo mundo y en un periodo tardío de la historia. Es una cosa que llama la atención. Las grandes culturas del viejo mundo no necesitaron de sistemas posicionales para hacer sus adelantos. Es notable cuánto trabajo habrán pasado los arquitectos, químicos, médicos, todos especialistas de aquella época en el viejo mundo para llegar a un resultado fiable. En cambio en Mesoamérica el sistema posicional aparece desde el principio mismo de la cultura. De hecho les estoy diciendo que es anterior a las más antiguas evidencias homencas. Esto también habla de una diferencia de paradigmas. Es decir, en la cultura mesoamericana el número y las relaciones entre números eran un concepto esencial. Que entra a la religión y entra a la conmovisión, entra a todo. Por eso sin matemáticas decimales no entiendes Anáhuatl. Les pongo un ejemplo de cómo entra esto. En el viejo mundo tenemos varias religiones que se pretenden monoteístas pero no tenemos ningún dios que tenga como nombre el número uno. Para encontrar un dios que se llame uno, ¿a dónde hay que llegar? Anáhuatl, Ceteo, Dios uno. ¿Ves? Tampoco tenemos ningún dios en el viejo mundo que se llame dos o tres. En Anáhuatl tenemos a un meteoto. Y si sigue vamos a encontrar dioses hasta el número cinco por lo menos. Esto solo es posible en una conmovisión que tiene los números como esencia, como fundamento de la visión del mundo. No en una conmovisión que recibe el número como algo tardío, como un añadido. Esto no lo hago para, repito, para peyorativizar a las culturas del viejo mundo ni para hacer ningún tipo de comparación. No se trata de comparar, sino de establecer secuencias en el tiempo para insinuar la posibilidad de que los operadores numéricos junto con el concepto de orden y el cero hayan llegado al viejo mundo desde Anáhuatl. A mí me parece que hay muchas posibilidades de que esto sea una evidencia de difusión. Fíjense que lo digo con cuidado, no lo estoy asegurando. Esto es para los estudiantes principiantes de antropología que siempre son muy así, que las cosas cuadraditas. Es una hipótesis, pero una hipótesis que tiene muchas posibilidades. Sobre todo por esto, porque no aparecen en el viejo mundo elementos culturales suficientes comparadores a este adelanto. Recuerden que un adelanto, sobre todo un adelanto de este tipo, matemático, científico, no surge de la nada, ni es tampoco ocurrencia de una persona. ¿Sabe Dios cuántos científicos en el viejo mundo, Artímedes, Aristóteles, Platón, Sócrates, en China que ni se digan, cuántas veces resolvieron a su manera el cero y las posesiones y eso no pasó a la cultura. La cultura no lo necesitaba, no lo asimiló, eso se perdió. Por lo tanto, un adelanto cultural es siempre una respuesta social, no capricho de una persona. No podemos entender que simplemente a un sabio indúcele ocurrió hacer el sistema vigesimal exposicional. Si se trata de la aparición de un conjunto de elementos culturales vinculados, sofisticados, en el mismo momento, en una cultura, uno puede sospechar que la evolución de ese conjunto ocurrió en otra cultura y en otro momento. Te pongo ejemplo, encuentras en un estrato paleontológico un fósil que tiene un ojo desarrollado. Bueno, es muy improbable que ese ojo haya surgido en ese mismo estrato. Lo más probable es que evolucionó con el tiempo, ¿ves? Que no haya pruebas, bueno, no significa que no haya evolucionado. Bueno, también pudo ser creación especial de un dios, y es posible que... Chivas, Orama, a veces se le haya ocurrido todo este paquete de cosas. Entonces, la transmisión de información matemática de Asia-América no solo se insinúa a través de los números y ordenadores, sino a través de otros elementos de la cultura. Por ejemplo, el juego de Patoli. El juego de Patoli, que era común a Asia-América, allá se llama Pachés y aquí se llama Pachís, aquí se llama Patoli. Es un juego similar, en los dos lados. Es un juego que tiene en cuenta sistema de orden. Es un juego que se basa en el calendario mesoamericano. Un juego de 13, 52 y cosas así. Y aparece desde temprano, aparece en la India, de hecho, desde antes de que hubiera sistema de orden en la India. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede aparecer un juego que implica un desarrollo numérico que todavía no existe? Mi impresión es que esta es otra de las cosas que viajó a través del océano. Esto, dicho con todo perdón para los estudiantes escandalizados, va de nuevo. Sí. ¿Va en eso? Sí. ¿Alguno comentario que tengan? Y con eso terminamos. Muy bien, muy bien. ¿Se puede entender que aquí hubo un adelanto tanto de cultura y de civilización más equilibrado? Puesto que había acumulación y había estructura, la cifra, mientras que en el sistema romano, por ejemplo, había solo acumulación más una estructura. Mira, todas las civilizaciones tratan de llegar a la estructura y de hacerla coherente. Lo que no todas tienen es eso de una manera explícita. No todas son autoconscientes de eso. De hecho, nuestra civilización no tiene una ciencia que estudie, por ejemplo, los grados de la civilización. Eso se deja al criterio empírico del historiador. ¿Eso está más atrasado o de eso está más adelantado? ¿Qué se usa como criterio? Algo como, por ejemplo, estos usaban piedra, así que estaban los mayas, en la edad de piedra. Aquellos usaban hierro, entonces estaban en la edad de hierro. No importa que aquellos no usaran platino y estos usaran platino. ¿Me comprendes? Indicadores completamente arbitrarios. Usa la historia, si se le puede llamar historia, historiología moderna. ¿Es necesario encontrar indicadores confiables? Que vayan más allá del capricho de un investigador o de una cultura. Te pongo un ejemplo de un indicador confiable. Te encuentras una fecha como la cristiana, que se basa en el nacimiento de Jesús, o en el año en que se calcula, en que algunos piensan que nació. En la India vas a encontrar fechas sobre el nacimiento de Buda, o sobre el nacimiento de Ahzoka. Y en Israel, la fecha en que Dios creó al mundo, según la Biblia, etc. Esos son parámetros arbitrarios. Los musulmanes tienen la fecha de Mahoma. Parámetros arbitrarios. Es una persona, no es un evento genérico. Es un evento cultural, idiosincrático, muy específico. Es por eso que musulmanes y cristianos conviviendo, con tremenda frontera, usan fechas diferentes. ¿Podemos encontrar un parámetro más objetivo? ¿Cuál sería este? Los astros. Los astros son muy igual para todos. Si te encuentras una cultura como la mesoamericana, que prescindió de un héroe cultural, para marcar su fecha. Porque eso es lo interesante. Los mesoamericanos no usaron el natalicio de fulanito o de mengano. Se fueron directamente a los astros y encontraron un código suficientemente dúctico para que se pudiera aplicar en la sociedad. Si encontramos ese fenómeno, hay que investigarlo. Hay que ver por qué. Eso refleja una condición de la cultura. La cultura estaba necesitando, primero, unos parámetros genéricos que sirvieran para todos. Segundo, coherencia de las instituciones. Hubiera sido muy fácil hacer un calendario a capricho de cualquier rey. Pero hasta los reyes se sometían al calendario. ¿Ves? Cuando tienes un modelo de civilización coherente, o que por lo menos lo pretende o lo es en cierta medida, ese modelo tiene una gran fuerza de su gestión. Fascina. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Ahí en mi país hay un viejito que piensa que es eterno, ¿eh? Y él no se da cuenta de que un proceso político sano necesita renovación. No se da cuenta y entonces no hay renovación. Lo cual está poniendo a mi pobre país en un estado de desventaja tremenda con lo que vendrá en el futuro. Pues bien, si tuviéramos en este momento, en esta modernidad, un sistema desechado como el mesoamericano que decía, 52 años es máximo, ¿eh? Y después se acabó. Después te retiramos a las buenas o a las malas. Con suficiente autoridad como para que nadie se atreviera y subordinarse. Eso cambiaría las cosas. ¿Ves? Y ahí tenemos el caso de que un gobernante podía estar hasta 13 años, un sumo sacerdote hasta 52 años, etc. El calendario regulaba la sociedad. Pero hacía otra cosa. Un calendario cíclico no solo marca el inicio, también marca el final. Por lo tanto, marca el tiempo que falta para algo. Y puesto que es cíclico, eso presupone, y subconscientemente la gente lo percibía, el retorno de ciertas causas. No digo que las cosas se repitan 1020, sino que se repiten ciertas causas. En eso creían. ¿Tú sabes qué fuerza subjetiva tenía ese calendario sobre la sociedad? La profecía ahí no era capricho de un profeta o de un loquito que salió. No. La profecía estaba marcada con hierro en el calendario. Era una consecuencia calendaria. Es por eso que cuando lees, por ejemplo, los libros de los profetas mayas, ahí ningún profeta dice, no es que Dios me dijo que va a ser así. Ellos no se basaban en Dios. Decían, toca el ciclo tal. Así. ¿Ves? Es el ciclo tal. Habla el ciclo. Incluso alguno, hay un chilambarán que se atreve a decir, incluso los dioses están sometidos a los ciclos de los astros. Entonces estamos hablando de un estadio de la cultura. Esto lo observó por primera vez Oswald Spengler, un historiador alemán. ¿Oyeron hablar de Spengler? La decadencia occidente. Un historiador prácticamente censurado en la actualidad porque fue tomado como pilar de nacionalsocialismo. Pues bien, este señor, a mi juicio es el mayor historiador que vio. Se dio cuenta de que la historia no es para nada lineal, es cíclica y que una sociedad, incluso pequeña, puede estar en un estadio de organización superior que una sociedad grande. ¿Ves? Que la organización no va de la mano con la cantidad de gente o con la cantidad de territorio que ocupes. Una sociedad bárbara puede ocupar un gran territorio. Y que tampoco se puede medir a la sociedad por si hay esclavos o no hay esclavos. Ahí tenemos el caso de Anáhuac. En Anáhuac no hubo esclavos porque la manera de producción no requería de ese proceso, requería de otros procesos. Entonces, ¿qué? Se rompe el esquema de esclavismo, feudalismo, etc. Tiene una sociedad como China, feudal desde la eternidad y todavía sigue siendo feudal prácticamente. Se rompe el proceso. ¿Sabes qué? Cuando el proceso no describe la realidad, lo que hay que romper es la explicación. La realidad va a seguir tal cual. Entonces Spengler pone como ejemplo a los mayas. Eso a mí me impactó muchísimo. Dice, no podemos entender la política de los mayas del siglo XII después de Cristo porque nuestra sociedad no ha llegado a ese nivel de organización de la política. Así de sencillo.